Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. El estado de Guanajuato vivió una de las semanas más elevadas en los contagios de COVID-19 y fallecimientos en lo que va de la contingencia sanitaria. Para este viernes, según la Secretaría de Salud, el pico de contagios es de 885 personas más que dieron positivo, por lo que el estado pasó hasta los 62.346. Los casos en investigación están nuevamente cerca de los 5.000. León es el municipio donde más víctimas hubo mortales, el resto de fallecidos se registraron en 19 municipios. De igual forma, se tienen 444 pacientes hospitalizados, número que no se había alcanzado al menos durante los ocho meses que va de la contingencia. Después de más de 50 años, por primera vez se suspenderá la Expo Navideña en Celaya, pero ahora los comerciantes buscarán colocar su mercancía a través de las redes sociales o en tianguis permitidos en la ciudad. Carlos Palacios de la Cruz, líder de la Unión de Comerciantes Adolfo López Mateos, explicó que la Expo Navideña es una tradición en la ciudad, pero aceptó su cancelación debido a la contingencia sanitaria. Se estima que unos 160 comerciantes tendrían la oportunidad de colocarse en la explanada del Parque Morelos, pero ahora buscarán colocar sus artículos ya sea a través de una página de red social o aprovechar los tianguis que ya están siendo tolerados en la ciudad. La Dirección de Movilidad de León confirmó que en unas semanas más se contará con otros tres camiones troncales de la flotilla que ronda los 1.400 autobuses con la finalidad de evitar aglomeraciones y contagios. Fue este jueves cuando en rueda de prensa el director de Salud Municipal, Juan Martín Álvarez Esquivel, anunció la llegada de estas tres unidades para disminuir las filas durante los tiempos de espera entre un autobús y otro. El funcionario municipal agregó que las unidades también fueron habilitadas con una ventilación natural y esta estrategia se estará concluyendo en su totalidad próximamente. Por último, insistió en que la entrega de cubrebocas gel antibacterial también ha sido parte de las medidas para mitigar contagios en el transporte público. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informados en nuestro portal y a través de todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen semanal. ¡Gracias!